Bueno, lo que nos convoca hoy día acá es una reunión de la mesa del sector público en la cual nosotros como lista A de la ANEF regional hemos querido entregar un documento base que es un documento que plantea nuestras principales reivindicaciones de nivel nacional pero también regional y que tiene una impronta o una línea bien definida nosotros estamos proponiendo una ANEF independiente una ANEF digamos que esté en función de los trabajadores y las trabajadoras de Chile nosotros creemos que la acción sindical es acción política pero es una acción que tiene que ser autónoma de los partidos políticos sentimos que en los 20 o 25 años de vida digamos democrática de la ANEF desgraciadamente hemos avanzado muy poco en las reivindicaciones del sector público fundamentalmente creemos nosotros entre otras razones porque la ANEF de algún modo ha sido cooptada digamos por los partidos políticos nosotros creemos que hay que reivindicar el legado de Clutario Ollé que siempre señaló y reivindicó un sindicalismo independiente y en esa línea estamos nosotros no estamos ni a favor ni en contra de un gobierno determinado nosotros estamos en función de los derechos y las garantías de los trabajadores de Chile y de los trabajadores de esta región y en esa perspectiva hemos levantado esta lista que es una lista cuyo lema es participación para una ANEF independiente que creemos que hoy día hace falta una mirada además regional respecto de los temas del sector público y estamos apostando también por levantar una plataforma regional pero queremos levantarla con los trabajadores y con las trabajadoras ya este es un documento base muy inicial y lo que se requiere ahora es a partir de este documento iniciar un proceso de asamblea con las bases de los trabajadores públicos para darle consistencia y proyección a esta propuesta y quiero invitar a todos los trabajadores públicos de los distintos servicios de la región a participar de las elecciones a la ANEF regional y a votar en particular por la lista A que está compuesta por compañeros que han trabajado junto a nosotros la coordinadora NOMAFP por largos meses ya y que por lo tanto están comprometidos no solamente con las demandas de su gremio sino que también con terminar con el negocio de la AFP que tanto daño les ha hecho a los trabajadores chilenos y por otro lado también con recuperar un sistema de pensiones público y que dé dignidad también a los trabajadores pensionados Un saludo fraterno a los compañeros hoy día postulantes a la lista A a la ANEF, Rodrigo, Nelson, Patricio, Iván y Yerti quienes han decidido marcar independencia del gobierno de la nueva mayoría que han decidido hoy día comprometerse a la construcción de un sindicalismo combativo un sindicalismo honesto que pretenda hoy día recoger las banderas de lucha del movimiento social para avanzar en la democratización de nuestra sociedad recogiendo demandas como colocar fin a la AFP educación gratita avanzar en un proceso constituyente decir una nueva constitución para Chile que sea finalmente expresión de soberanía popular también han decidido contribuir la construcción multisectorial con los estudiantes, con los pobladores a nivel territorial por lo cual nosotros desde el mundo estudiantil damos un espaldarazo finalmente a lo que es esta postulación ¡Gracias! ¡Gracias!